Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Andrés López Covarrubias, ex profesor y académico toledano, que ha escrito este libro. Yo también soy TTV, el libro de los toledanos de toda la vida. Andrés, bienvenido. Hola. Gracias por acudir a nuestra llamada. Yo también soy TTV. Hay mucha gente que no conoce el término TTV. Explícanos exactamente el toledano de toda la vida. Sí, bueno, es una expresión muy reciente. Significa toledanos de toda la vida. Y al fin y al cabo viene a expresar algo de lo que ya se ha escrito y se ha hablado mucho anteriormente, que es ese concepto de toledanidad. Lo que pasa es que veo que es un término más desenfadado, más moderno. Y en algunos casos también, hasta cierto punto, algo denostado. Y yo lo que vengo aquí es a reivindicar todo lo contrario. Y al fin y al cabo, independientemente de lo que uno pueda pensar, el toledano de toda la vida es aquella persona que ha pasado gran parte de su vida en Toledo. Y aquí tiene su recuerdo, aquí se han forjado sus recuerdos más entrañables, los más importantes. Y para mí lo importante es eso. Independientemente de lo que para otros o para algunos se oponga esa expresión. Una expresión que nos ha venido quizá inventada por personas que han venido en los últimos años a Toledo. Y que de alguna forma, por catalogarnos o por definir a esa persona que se encontraba en un poco fría, que también es un poco la fama que tiene nuestro carácter, un poco fría, un poco apática, de una ciudad muy tradicional, muy cerrada. Y de alguna forma, un toledano de toda la vida es eso. Entonces, de alguna forma he querido decir que no, que basta con haber vivido aquí una gran parte de su vida y sentir, yo creo que es más un sentimiento, sentir como propia la ciudad. Y para mí eso es el toledano de toda la vida. ¿Eres toledano de toda la vida? ¿Eres TTV? No lo sé. Y te lo digo y me explico, porque el primer capítulo, al primer capítulo le he estudiado Toledano de toda la vida, ser o no ser. Entonces, claro, yo sí me siento toledano de toda la vida, pero claro, hay un problema. Yo no nací en Toledo, al menos en Toledo capital. Vengo de un pueblo de la provincia, pero yo llegué aquí con muy poquitos años. Y a partir de entonces, pues he vivido aquí toda la vida, toda la vida. Entonces, yo he estudiado en colegios toledanos, he crecido, he vivido, he trabajado, he formado en mi familia, todo en Toledo. Entonces, claro, y además es una ciudad, es una ciudad que me gusta, es una ciudad a la que amo, sin estridencias. Simplemente me identifico mucho con esta ciudad. Entonces, claro, pues cómo no me voy a definir como toledano de toda la vida. Pero como hay algunos puristas que dicen que es que si no has nacido en Toledo, no puedes ser toledano de toda la vida. Entonces, el título del libro no deja de ser una reivindicación. Yo también soy TTV. Y ese también, ese también, dice, significa mucho, dice mucho. Y entonces explico lo que para mí es el toledano de toda la vida. Pongo ejemplos de personas que a lo largo de la historia, que no han nacido en Toledo y sin embargo han llevado el nombre de Toledo por todo el mundo. Personajes históricos como el greco, personajes como Gregorio Marañón, personajes como Jacinto Guerrero. Incluso en algunos casos han vivido poco en Toledo, en otros casos han vivido mucho en Toledo. Pero al fin y al cabo son personajes muy vinculados a Toledo y que han llevado el nombre de Toledo por todo el mundo. Sin enamorarse de la ciudad. Claro, yo digo que es un sentimiento, es sentirla como propia, aunque no hayan nacido aquí. Para el hacer este libro he contado con la ayuda y con la colaboración de muchos amigos de distintas edades, de distintas generaciones, que me han contado cómo era el Toledo que ellos han vivido. Y en algunos casos son personas nacidas en Toledo, en otros casos no. Pero hay situaciones, hay personas que tienen ya sus setenta y tantos años que me dicen, no, no, no he nacido en Toledo, ni siquiera cerca, pero llevo desde los tres o cuatro años en Toledo. Claro, les voy a negar yo a esas personas que no son toledanos de toda la vida, pues si eso no es ser toledano de toda la vida, le preguntes lo que le preguntes de Toledo, pues te lo cuentan, te lo dicen, lo conocen, todo lo conocen, ¿no? ¿Cómo les voy a negar yo que no son toledanos de toda la vida porque no han nacido en Toledo? No, para mí eso no es, eso no es de recibo, ¿no? Entonces es mucho más que haber nacido en Toledo, por supuesto. ¿Y hace competencia a lo mejor este término al bolo? Los toledanos somos bolos. Sí, sí, bueno, no, a ver... O conviven, son de términos que conviven, son cosas diferentes. Sí, sí, por supuesto, es un término pues que tiene distintas versiones, explicaciones, ¿no? Y mucha gente las conoce, casi todas ellas, ¿no? Y bueno, creo que es el segundo capítulo, los toledanos somos bolos, ¿no? ¿Y qué es eso de ser bolo? Pues para mucha gente ser bolo es ser de Toledo, ¿eh? Sí. Pero, ¿y por qué? ¿Y de dónde viene el término? Pues bueno, pues no es cuestión, para quien no lo sepa, la mayoría de la gente de Toledo lo sabe, ¿no? Pero no es cuestión de descubrir nada, pero bueno, para unos, para unos, la explicación viene ya de hace unos siglos, cuando se creó el Colegio de los Españoles de Bolonia, ¿no? Entonces, había toledanos que se iban a estudiar allí, a graduarse, a licenciarse, a doctorarse, y transcurría parte de su vida en Bolonia, y cuando volvían, pues eran los bolos, ¿no? Hay otras, hay otras explicaciones, algunas de ellas, harto peregrinas, ¿no? La verdad es que da esta pudor de ya contar, pero bueno, yo también hago una aproximación a ese término, en uno de los capítulos del libro. Hace poco, yo descubrí, porque lo descubrí hace poco, pero creo que llevaba mucho tiempo en Facebook, un grupo que era No eres de Toledo, sí. Ahí se ponían también, que es otro capítulo que tú tratas en el libro, sobre los términos y expresiones típicas que tenemos, como alhaja, como... Cabalito, Pachasco, Pachasco, o Pachasco, que eso también, la J, hay que arrastrarla. Sí, hay... Esto ocurre, esto no es que solo ocurra aquí en Toledo, hay personas incluso que han escrito diccionarios terminológicos de su pueblo, ¿no? Yo conozco uno de Albacete. Sí, 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 y todos los pueblos tienen sus términos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, claro, aquí en Toledo también hablo de algunas expresiones, de algunas palabras, aquí a los autobuses lo llamamos catangas, ¿no? Y también tiene su explicación. Y luego, aparte de términos puntuales, palabras, luego hay también expresiones. Bueno, en muchas de esas expresiones el término bolo aparece, ¿no? Sí, bolo, pues, sí, bolo, ¿no? Aparece. Pero he querido recoger no solamente palabras, expresiones, también recojo algunos dichos, aquel de en Toledo se entra llorando y se sale llorando, ¿no? Como viene de decir, parece que cuando, si tienes que venir a Toledo, pues, es un drama, yo que pinto aquí, y cuando llevas unos años viviendo aquí y te tienes que ir, pues, te vas apenado, ¿no? Bueno, pues, recojo algunas de esas expresiones relacionadas, pues, con el clima, relacionadas, pues, con las tradiciones, relacionadas con las fiestas, algunas de esas expresiones sí que aparecen en uno de los capítulos. Hablabas antes del carácter, que es verdad que se nos caracteriza a los toledanos muchas veces por ser fríos, también a lo mejor la fisionomía de la ciudad, que es una amurallada, como muy cerrada, muy centrada en sí misma, ¿qué tiene de verdad también eso que haya calado en el carácter de los toledanos? Porque yo soy toledana y no soy nada cerrada, ¿eh? Ya. Quiero decirlo, ¿no? Sí. En el capítulo que dedico al carácter de los toledanos hablo en general, en términos generales, de un carácter frío, de un carácter apático, cerrado, ¿no? Lógicamente, esto no tiene por qué definir a todo el mundo, las generalizaciones son odiosas, ¿no? No tiene por qué definir a todo el mundo, pero, bueno, define, pues, bueno, una idiosincrasia, ¿no? Entonces, en términos generales, pues yo cuando hablaba con muchos de estos amigos, pues, les preguntaba por esto, ¿no? Y la mayoría me decía que sí, pero no sabían tampoco explicar por qué, y decían, pues sí, pues es verdad, o sea, no sé por qué, pero es así, ¿no? Yo he tratado de darle alguna explicación, y tú has avanzado algo, yo creo que el ser una ciudad pequeña, el ser una ciudad cerrada dentro de sus murallas, que lo ha sido hasta hace 50 o 60 años, ¿no? En el que, pues, todo el mundo sabe o ve lo que hace el vecino, donde uno no se quiere destacar, somos muy celosos de cada uno de nuestra intimidad, pues quizá eso también ha forjado un carácter. El hecho, digo, el hecho histórico de haber sido históricamente una ciudad tan importante, y a partir de un determinado momento, pues, perder esa importancia, ¿no? Esa preeminencia que ha tenido esta ciudad, pues, pues parece que todo el mundo se ha encerrado en sí mismo, ¿no? En uno mismo, en esta ciudad, ha habido revueltas y han rodado cabezas históricamente, pues, cuando uno ha dicho, ¿no?, las luchas entre familias, ¿no? En fin, es por buscar una explicación, que seguro que la hay, ¿no? Yo también ahí aporto una visión, una opinión, y yo creo que puede ir un poco por eso, de ser una ciudad cerrada, de ser una ciudad pequeña, donde... Un pueblo grande, también lo dicen muchas veces. Sí, también, una ciudad pequeña o un pueblo grande, pero donde todo el mundo ha querido ser un poco celoso de su intimidad. Entonces, claro, cuando a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pues, empezamos a recibir a los primeros turistas, ¿no?, aquellos viajeros, ¿no?, que llegan por aquí, y a partir de un determinado momento, pues, el turismo un poco se masifica, recibimos más visitas, o incluso la gente, bueno, pues, se traslada, viene a vivir aquí. Y, pues, un poco que, como que, todas esta gente que ahora viene, como que, ¿no?, lo miramos así un poquito de reojo y dice, sí, sí, convivimos, vale, y tal, pero... Pero tú por un lado y por otro. Pero no te acerques demasiado, ¿no? Juntos pero no revueltos. Algo así, ¿no? Eso, yo, de joven, eso lo he vivido, ¿no? Y, no te voy a decir, bueno, no lo he sufrido, porque yo ya estaba aquí, pero como que éramos... nos costaba un poquito abrirnos, ¿no? Y, sin embargo, eso, pues, ha sido, yo también lo digo, eso ha sido muy enriquecedor, que a partir de un determinado momento, esta ciudad recibiera casi masivamente, pues, nuevos vecinos, ¿no?, a partir de los años 70, con la industrialización, a partir de los años 80, las comunidades autónomas, la capitalidad, nuevos funcionarios, nuevos trabajadores, pues eso, yo creo que nos ha enriquecido muchísimo, ¿no? Es que hay que mezclarse. Sí. Hay que mezclarse. Pasa que somos poco de mezclarnos, y es verdad, eso es lo mejor que los grupos están muy hechos, y la gente sufre mucho al llegar... Sí, sí, yo creo que ya no pasa tanto. Cada vez menos. Sí, sí, yo creo que esto ya no pasa tanto, pero que esto ha pasado, yo creo que, a ver, que habrá mucha gente, como tú decías ahora, y yo decía, que no, yo no soy así, me gusta... Vale, pero... y entiendo que mucha gente lo diga y no se siente identificado con esa explicación o esa descripción que hago, ¿no?, pero esto ha pasado. También tendrá que ver, porque Toledo es eminentemente una ciudad muy tradicional, el ejército, la iglesia, está muy arraigado aquí, en esta... Pues también imagino que tendrá algo que ver. Claro, porque, a ver, en ciudades que han tenido su importancia, el hecho de estar tan cerca de la capital, una ciudad tan grande, y el hecho de que históricamente se hayan establecido esos estamentos con tanto peso y con tanto poder, también en otras épocas, también ha marcado mucho a la ciudad. Entonces, esta es una ciudad que tanto la iglesia como el ejército, en otros momentos, han tenido... que los puedan seguir teniendo, pero no es lo mismo, pero sí que en otros momentos históricos han tenido mucho peso y mucha presencia, mucha presencia física, mucha presencia en la calle, ¿no? Lo comentaba en otros... y aparecen ahí muchas fotografías en las que, pues yo no sé, pues en la presencia... Pues bueno, pues la presencia de las sotanas en la calle, los uniformes, ¿no? Los uniformes, ¿no? Era algo... bueno, pero era algo habitual y algo cotidiano que estaba ahí, ¿no? Y que, claro, ya eso ya no se ve, pero hasta hace 30 o 40 años... Estaba a la orden del día. Estaba a la orden del día, ¿no? Bueno, hablamos de la parte un poco más negativa, por así decirlo. ¿Alguna virtud soledana? Todas. Todas, ¿no? Claro, sí, esto es... bueno, esto es nada... yo creo que no es hablar en tono negativo de la ciudad. Yo lo que cuento es lo que, de alguna forma, pues se ha vivido. Yo hablo del comercio tradicional, hablo de las fiestas, de las ferias, de las romerías, hablo de la playa, pero la playa no de la playa del Mediterráneo, hablo de la playa de Safón, de la Incurnia, de Río Chico o de la Cava, sobre todo de Safón, que era la playa de Toledo. Familias enteras, amigos reunidos allí, pues a tomar algo en los gangos, en los baños, en las barquitas, esa estampa que también, pues igual hasta hace 40 años se podía uno bañar en el río, ¿no? Entonces, pues hablo de eso, hablo del ocio, de los cines, de los paseos, hablo de los billares, de, en fin, de los cafés... Al fin y al cabo, no es, en ningún caso, cuando hablo del carácter, pues digo, bueno, pues qué vamos a hacer, pues esta es la fama que tenemos, pero que, bueno, pues como diciendo, pues eso, pues que tampoco es decir lo contrario nada más que porque sí, es describir, pues en ese capítulo y en otro, descubrir unas situaciones, pues hablo del deporte y digo, bueno, pues realmente, pues qué instalaciones deportivas han tenido nuestros padres y abuelos en esta ciudad, pues ninguna, pues qué vamos a hacer, pues, pues bueno, pues había que aprovechar lo que había y nada, pues la afición al ciclismo, pues bueno, pues el fútbol, pues a practicarlo pues donde se podía, aquí las instalaciones deportivas empezaron a llegar en la década de los 70 y sobre todo de los 80, bueno, pues eso era lo que había, pero que eso visto desde la perspectiva de hoy, con los ojos de hoy, viendo lo que hay de escribo, viendo las fotografías, pues a más de uno, pues lo que habrá, es decir, pues recordará y pondrá una sonrisa, dibujará una sonrisa en su cara diciendo, pues sí, pues es verdad, pues es que, pues así vivíamos, pues así vivíamos, pues esto es lo que había. Esto son 250 páginas, esta llena de fotografías, es una maravilla poder. Hay más de 250 fotografías a lo largo del libro. Hay veces que cuesta reconocer el Toledo de hace, pues eso, 30, 40, 50 años, ¿tanto ha cambiado Toledo? Pues ha cambiado, yo lo que digo es que, a pesar de ser una ciudad que mucha gente dirá, bueno, pues si esta ciudad permanece inalterable a lo largo de los siglos, que se dice mucho, bueno, pues sí, a ver, la parte del casco histórico, la fisonomía, los grandes monumentos, las calles y tal, pues ha cambiado poco a lo largo de los siglos, pero realmente, quien ha vivido en esta ciudad hace 20 años, 30 años, 40, 50 años, comprobará que la ciudad ha cambiado mucho, que hasta hace 50 años, 50, 60 años prácticamente, y no estamos hablando de hace siglos, estamos hablando de la década de los años 50, pues la ciudad prácticamente se circunscribía a lo que ahora es el casco histórico, los barrios empezaron a aparecer y a desarrollarse a partir de los años 50, básicamente, ¿no? Bastante mal, por cierto. ¿Cómo? Y bastante mal. Bastante mal, bastante dispersos. Muy dispersos, sí, sí, lo que siempre decimos de esta ciudad, que es una ciudad muy dispersa, mal comunicada, ¿no? Bueno, pues, entonces, claro, en el conjunto de la ciudad, vemos que de hace 30, 40, 50, 60 años a esta parte, la ciudad ha cambiado muchísimo, pero no solamente la ciudad en su fisonomía, sino también, bueno, pues el carácter, las modas, algunas costumbres, yo creo que ha cambiado un poco todo, ¿no? Decía que, hablo ahí de un capítulo, que es el comercio tradicional toledano, bueno, bueno, es que ya no el ocio, el comercio, bueno, es que los centros comerciales son de hace 10 años, son de hace 10 años, entonces, pero yo los establecimientos, las tiendas de ultramarinos, las mercerías, las tiendas de electrodomésticos, entonces, bueno, pues de los comercios que puedo citar ahí, seguramente más del 90%, más del 90%, y estaríamos casi muy próximos a 100%, han desaparecido. Han desaparecido. Han desaparecido, ya no, ya no existen. También nos hemos resistido mucho a dar ese paso al gran comercio, Toledo siempre ha sido muy, siempre, vámonos a Madrid a comprar. Claro, sí, pero, claro, pero, en parte, ¿por qué? Yo creo que tampoco nos queda más remedio, ¿no? Si ahora, ya desde que ha aparecido otro comercio más grande, más masivo, pues igual ya la gente ya no se va a Madrid a comprar. Claro. Claro, entonces, yo creo que no es que nos hayamos resistido a que hubiera otro tipo de comercio, es que no lo había, y entonces, pues, pues actuábamos en consecuencia. Es verdad que, es decir, es que aquí, claro, tampoco estoy de acuerdo cuando se dice, es que aquí no había nada. Pues, 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 vamos a ver, había multitud de tiendas, muchísimas tiendas, que quien se lea el capítulo del comercio tradicional, pensará, o quien no lo haya vivido, pensará, pero realmente, realmente no faltaba, había de todo. Bueno, lo que pasa es que había muchas pequeñas tiendas de barrio, muchas tiendas de ultramarinos, muchas mercerías, pequeños talleres y tal, pero realmente, fuera de eso, el que quería algo más, pues, ya tenía que irse a Madrid, ya tenía que irse a Madrid. Pero, pero, comercio no ha faltado. Lo único es que, lo único es que, no era quizá el tipo de comercio que una ciudad, bueno, mediana, iba a decir, no, una ciudad pequeña, pero, pero, pero con, bueno, sí, con un número de habitantes que llega un momento en el que empieza ya a demandar un tipo de, un tipo de comercio, un tipo de productos que ya, que ya no es, no hay, y ya sé, cuando ya se te queda pequeño, pues, tienes que irte a otro sitio, ¿no? Pero la ciudad sí ha cambiado, la ciudad sí ha cambiado. Vamos, no hay que más que ver, pues, pues, lamentablemente, ¿no?, el estado de nuestro río. Bueno, eso lo hemos dado bastante de lado, el río, lo hemos ido dejando morir poquito a poco. Claro, es que cuando, cuando el río, el río ha dado mucha vida a Toledo, muchísima vida. Pero de repente ha habido, o sea, fue un momento en el que se le dio la espalda y... Sí, pero claro, llega un momento en el año 72, en el que se, se prohíbe a la gente bañarse en el río, prácticamente pescar, alimentarse, entonces, claro, lógicamente ya dices, ¿no?, le dan la espalda, pero le dan la espalda porque te obligan un poco a darle la espalda. Ves que el río no es lo que era, empiezas a ver la contaminación y, y entonces, pues bueno, también un poco las modas cambian. En ese momento de la década de los 70, pues, pues bueno, empiezan a aparecer, empiezan a aparecer las piscinas y parece que ya es, es más moderno ir a la piscina, ¿no?, aparte de que ya en el río no te puedes bañar. Entonces, pues al final lo terminas dando la espalda. Entonces, es una pena, pero, pero que al fin y al cabo es consecuencia de, 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 de cómo se está transformando también y, y cómo empieza a llegar esa contaminación, pero hasta el año, hasta el año 72, pues, pues ahí aparecen algunas fotografías donde el río está lleno de gente, puestos a las orillas, barcas, familias enteras, un río limpio, no te decía a lo mejor de aguas cristalinas, pero un río limpio y, y, y donde la gente pesca y donde, donde están pescando y al mismo tiempo, poco después, pues se están friendo la, el pescado y se está consumiendo casi en el momento, claro, claro, cuando todo eso desaparece, pues la gente le da la espalda al río. Bueno, yo también soy TTV, el libro de los toledanos de toda la vida, que seguro que va a hacer las delicias de todos los toledanos y los que no lo son, pero, bueno, podríamos seguir hablando horas sobre culturas, tradiciones y carácter toledano. Muchas gracias, Andrés, por haber nos acompañado, por acercarnos a esta maravilla de una TTV de toda la vida, del casco histórico, además, nacido en el casco, o sea que reivindico esta, a otro TTV también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme invitado y por haberme dejado contar todas estas cosas. Muchas gracias. Nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!